En el Palacio Legislativo de San Lázaro opera un discreto grupo policíaco dedicado a evitar que ocurra algún atentado contra los legisladores o el mismo recinto. Nuestro compañero Fernando Damián estuvo con este equipo que nunca había mostrado a las cámaras a sus principales trabajadores. Clasificado como instalación estratégica para la seguridad nacional, el Palacio Legislativo de San Lázaro se mantiene celosamente resguardado contra cualquier ataque. Ellos son el Grupo Especial de Neutralización de Riesgos, creado hace cuatro años para proteger la Cámara de Diputados. Son las 6.30 de la mañana y alistan sus equipos especializados en la detección de explosivos. Con ellos trabajan Beethoven, Elliot Ness y Mateo, listos a toda hora para localizar cualquier detonante. Comienza entonces la inspección en el Salón de Plenos. Después de una minuciosa revisión curul por curul, el Grupo Especial ha descartado la existencia de cualquier sustancia o artefacto explosivo dentro del Salón de Sesiones. Sin embargo, en esta tarea no se puede correr ningún riesgo y por ello, los elementos humanos y sus perros procederán a revisar hasta el último rincón del recinto, hasta tres metros por debajo de las curules de los diputados. La tarea ya casi termina, pero queda pendiente verificar la ausencia de explosivos en la parte alta del recinto, un área estrictamente restringida y de difícil acceso. Desde su inicio de operaciones, el Grupo Especial no ha localizado ningún detonante, pero los perros hallaron en alguna ocasión un objeto ajeno a las actividades parlamentarias junto a la reja perimetral del recinto. El objetivo es proteger a los legisladores, a las personas que nos visitan, con ayuda de perros detectores, aparatos detectores explosivos y espejos de búsqueda. En una ocasión nos dejaron un arma de fuego, lo que es los barandales del exterior de la Cámara de Diputados. Fue localizado afortunadamente con los perros y eso nos da la seguridad de que sí estamos trabajando. Tres horas y media después, Beethoven, Elliot Ness y Mateo han terminado su labor de este día. Con imágenes de Vicente González para Milenio Noticias, Fernando Damián. Bueno, ya conocieron Milenio Noticias a este grupo particular, policía con la Cámara de Diputados.